Quiero agradecer a todos los presentes el hecho de haber contribuido en este caso a esta lectura del marco constitucional de la Constitución Española de 1978 y indicarles por otra parte que agradezco, como no puede ser de otra forma, no solamente a los partidos políticos, a los sindicatos, como he dicho en primera intervención, al conjunto de todas las entidades ciudadanas que han estado hoy contribuyendo a esta lectura y muy especialmente a los jóvenes que han estado también leyendo este texto de la Constitución Española y agradecerles por lo tanto en nombre mío, en nombre del equipo del Gobierno y del conjunto de la Constitución que nos haya asegurado también este llamamiento en este momento, que es muy importante, lógicamente, contribuir a refrescar la memoria de lo que significó y lo que significa la Constitución Española de 1978. Así que, nada más, muchas gracias y damos por dos ruidos. Muchas gracias. Aplausos.